El Ministerio Público encabeza la magistrada Miriam Germán. Yo creo que si fuese un Ministerio Público que se respetase, desde hoy debieran renunciar todos, sin excepción. Y si no renuncian, el Presidente debiese destituir a la magistrada Miriam Germán y a todo ese equipo putrefacto que tiene esa institución. Ahora hablamos de la Operación Gavilán. Operación Gavilán. La Procuraduría General de la República ha arrestado a 12 por recibir sobornos y borrar antecedentes penales. Entre los apresados hay fiscales, policías, empleados del Ministerio Público. Incluso hasta el AYASJ que amenazó a la Procuradora está entre los beneficiarios. Es un hecho sin precedentes en la historia de la República Dominicana y el Ministerio Público. Hablamos de fiscales y empleados administrativos. Esto ha estado funcionando. Esta podredumbre ha estado funcionando durante años. Y este Ministerio Público se ha dado cuenta de ese desorden al tercer año. Este Ministerio Público, esta gestión de Miriam Germán, cumple tres años en el cargo el 16 de agosto. Tres años exactos. Y es un Ministerio Público que no ha tenido luces. En tres años todavía ningún imputado, en tres años, no ha conseguido la primera condena definitiva de corrupción. Es decir, una condena que ha adquirido el principio de la cosa irrevocablemente juzgada. No hay un solo logro importante que exhibir. Y ahora se le suma esto. Esto no es un logro del Ministerio Público. Esta operación a vilán. Ellos la enaltecen, la enarbolan, la van a conocer como un éxito. Esto no es un éxito. Esto es una burla para la sociedad dominicana. Y para todo aquel que tiene sentido común y que tiene un poco de cerebro. A los tres años se dan cuenta de este antro de corrupción, de este desorden. Esto en vez de ser un logro, lo que evidencia es la gran putrefacción, el desorden. Lo que se vive a lo interno de esa entidad del Estado. Ahí lo que se respira es pus, lo que se bota es pus, de tanto desorden, de tanto desastre. Todos tienen que renunciar o ser sustituidos después de este escándalo. Ajá, a los tres años. Qué bien. Qué bien. Y ustedes saben por qué irrita tanto esto. ¿Por qué molesta tanto? Porque supuestamente este es el Ministerio Público del Cambio. Este es el Ministerio Público de la transparencia, de la honestidad, de la pulcritud. La gente más seria del país está en ese Ministerio Público. La gente más honesta. Los impolutos están ahí. Impolutos, pero en el medio del fango, en el medio de la corrupción, en el medio del desorden. Si se respetaran, debiesen renunciar todos, porque son una vergüenza. A narcotraficantes quitándole fichas. Ahí se hizo de todo, amigas y amigos. A narcotraficantes, a personas con condenas. De todos. Se han realizado allanamientos en el Instituto Nacional, en Santo Domingo, en San Pedro de Macorís. Esta red, que trabaja lo interno del Ministerio Público, repetimos, es acusada de borrar antecedentes penales relacionados con diversos delitos. Narcotráfico, asesinatos, robos y homicidios. Escuchen esto, narcotráfico, asesinatos, robos y homicidios. Este Ministerio Público la tiene todas. Narcotráfico, asesinatos, robos y homicidios. Ahí han limpiado el perfil de todo el mundo. Yo imagino a los narcotraficantes, la gente que ha tenido condenas definitivas, los delincuentes, que pueden sacar un papel de buena conducta como lo saco yo, como lo puede sacar usted, como lo sabe cualquier persona común y corriente. ¡Sin problemas! Y ustedes saben los infelices en este país. La gente pobre, que por cualquier delito menor, eso es lo que irrita, por cualquier delito menor, no pueden sacar un papel, un papel de buena conducta y conseguir un trabajo. No pueden solicitarlo por un delito menor. Y estos delincuentes que han sido condenados por robo, por sicariato, por asesinatos, por drogas, todos con su perfil limpio, gracias a esta red que trabaja, que trabajó a lo interno del Ministerio Público. Y este Ministerio Público está en rastrero que vende esto como un logro. más si no renuncien de eso y cierren esa vaina. Disculpen la expresión. Cierren eso que da vergüenza. Da vergüenza.